Se acabó mi libertad, sí, sí, mi prisión es el dolor Y me van a trasladar, sí, sí, donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar, me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar, allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Yepa! Estamos en el aire Desde la playa de Campicafort Con marina Bueno, y os voy a decir la verdad Es la primera vez que me pongo un neopreno Y de aquí dos días tenemos un Ironman Sé que es una locura Pero al final, mira, hacer un Ironman ya es una locura Entonces cada uno que lo haga como quiera Yo he nadado muy poco, por no decir nada Entonces tenía que probarme el neopreno Gracias a los chicos de Sportism que nos lo han alquilado Y nos lo han, nos han hecho un gran favor ¿Qué? ¿Qué es? Chupa cámara ahí un poquito Nos han hecho un gran favor Y nos han dejado el neopreno pues más días de los que tocaban Porque bueno, nos íbamos a Mallorca y al final los vuelos pues no los podíamos cambiar para devolver el neopreno básicamente Bueno, entonces me he probado el neopreno hoy Tengo unas pintas espectaculares Y la verdad es impresionante Se flota un montón Y bueno, estaba pensando que sería muy complicado conseguir hacerlas Mira, voy a meterme hasta en el agua Estaba pensando que sería muy complicado, ¿no? Lograr los 4 kilómetros de nado Pues creo que con el neopreno va a ser posible Todo es posible Es cuestión de mentalidad, de concentrarse Y tal Mira El agua de aquí es espectacular Y la puesta de sol Que se acaba de terminar también Nosotros estamos alojados aquí En la zona de Campicafort En un apartamento de estos Y la verdad que Que es muy bien Una zona pues muy chula Muy bonita la bahía de Alcudia Es la segunda vez que estoy aquí Pero la verdad que no la recordaba así La recordaba un poco más No sé Quizás porque venimos en Creo que era Semana Santa Y no había nadie Entonces estaba un poco abandonado Triste Ahora estamos en finales de septiembre Pero sí que hay más ambientillo de gente El puerto de Alcudia está a tope Está a tope de gente El Ironman pues son Dos mil participantes Si no me equivoco Y yo voy a llevar el dorsal Veintiuno Veintitrés Soy de los últimos Porque nos Nos dimos de alto Hace muy poco Pero bueno Después de la prueba esta Que estamos haciendo de natación Vamos a hacer la prueba Del reloj Porque en la prueba De running En la prueba De bicicleta Voy a llevar el reloj Conectado a la aplicación De runtastic Donde podéis ver mi prueba En vivo Y ver por donde voy Los kilómetros que voy Y todo el rollo Eso si salgo del agua Evidentemente Que esperemos que eso sea así Mira Marina Está feliz ahí Ojito a la playa Es que es una pasada Y me voy a afeitar Porque parezco ya Me he un poquito dejado ¿No? Mejor afeitarse Son las diez de la noche Y llegamos a la meta Del Ironman Aquí vemos a un playmobil Bueno estoy entrenando Un poco las piernas Porque bueno Hay que practicar La nada ¿No? Que es lo más importante Entonces bueno Un buen entrenamiento Aquí en Mallorca En Picaform Y esto es una movida Mira Roberto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí sí Un power ranger Y también También en esta zona Tenemos el entreno A bicicleta Men men Venga Carlos Llévame en tu bicicleta Esto es una mierda No no Esto es una cabra Yo no llevo la postura Eso no Mira Bueno se acaba el día de hoy Quedan dos días para El Ironman Y bueno Hemos dado un paseo Por aquí Nos hemos comido Un heladito ¿Eh? Y ahora estamos viendo El agua Y estas esculturas Y tenemos el dilema De Eso de ahí ¿Qué es esto enorme Que sale Del señor Este de la playa? Bueno Vamos para Vamos a dar una vuelta Y a dormir ¿Qué haces? Andar por la playa Tío Yo no puedo andar Por la playa Como me clave un cristal Yo he venido aquí Con dos tarados Y no O sea ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué vais de escala? Mira 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 Estos están teniendo las sábatas Vamos a caminar Por aquí Una franja Bueno Aviam Si os sorprende Hacer un Ironman Ese señor debe tener 80 años Que no tiene 80 años Ese señor tiene 80 años Si sorprende Hacer un Ironman Y después del festival Nos vamos a dormir See you tomorrow Es que hay gente Es que hay gente Hacer un Ironman Hacer un Ironman Hacer un Ironman Y después del festival